¡Oye! 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 Oye. Uy, uy, uy. ¿Quién tiene bautiquín médico por ahí? Uy, uy. jajajaja ¿está por qué? ¡Pues te iba a llevar! ¡No es que le bajamos de ahí también! ¡Pues te lo dijeron! 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 ¡Ey quería ser esto de decir japonés para que no busquen ahora porque no me busquen ahora porque no me busquen ahora! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.